He esperado tanto tiempo este momento Para decirte vida mía lo que siento Me gustas tanto que te quiero con locura Quiero un beso tuyo que me lleve hasta la luna Quiero ser el centro de tu vida Quiero ser tu fantasía Déjame demostrarte que yo soy capaz Por ti bajo la luna hay mucho más Cuando yo te veo no me puedo controlar Baila conmigo una vez más Tú eres la persona que yo quiero tener Al lado mío hasta el amanecer Yo quiero darte alegría Amarte toda la vida Amanecer a tu lado Y vivir enamorados Siento tus manos tocándome Quiero tus labios besándome Algo en ti yo provoco Cada vez que estamos solos Cada vez que me sonríes me enamoras Con tu mirada me sedúces me provocas Tengo rendido con pecado y tu ternura Quiero decirte que yo te amo con locura Quiero ser el centro de tu vida Quiero ser el centro de tu vida Quiero ser tu fantasía Tu fantasía Yo quiero darte alegría Amarte toda la vida Amarte toda la vida Amanecer a tu lado Y vivir enamorados Siento tus manos tocándome Quiero tus labios besándome Algo en ti yo provoco Cada vez que estamos solos Cada vez que estamos solos Báilame así Cerquita de mi Cerquita de mi Quiero sentir tu cuerpo junto a mi Báilame así Cerquita de mi Quiero sentir tu cuerpo junto a mi Yo quiero darte alegría Amarte toda la vida Amanecer a tu lado Amanecer a tu lado Y vivir enamorados Siento tus manos tocándome Quiero tus labios besándome Algo en ti yo provoco Cada vez que estamos solos Oh 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 Oh, 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 oh